muy buen día a todos nuestros seguidores de la página de tiempo.com.mx nos encontramos sobrevolando con el avispón el dron de tiempo.com.mx sobre estas nuevas canchas que se remodelaron en la ciudad deportiva estas nuevas canchas de básquetbol las cuales fungirán como sede para la Olimpiada Nacional ya están listas prácticamente, están en los últimos detalles para estrenarse y que bueno, pues es una de las novedades dentro de la ciudad deportiva la remodelación de estas canchas todo esto con una inversión de 2.2 millones de pesos estas canchas que tienen hasta 600 personas de capacidad en la gradería pues están prácticamente listas para fungir como sede de la Olimpiada Nacional y esto pues sin duda ha llamado mucho la atención de todos los ciudadanos en esta ciudad de Chihuahua entre las novedades con las que cuentan esta cancha la remodelación se trata del cual es bastante interesante y conveniente para el rebote de la pelota así como también para el desplazamiento y agarre de los propios basquetbolistas que en esta cancha que será sede de la Olimpiada Nacional se espera que los jóvenes hagan proezas aquí estamos observando como los trabajadores están en los últimos detalles para lo que será esta inauguración de esta cancha la cual será oficialmente abierta al público a partir del día sábado al filo de las 5 de la tarde luego del evento protocolario de inauguración para las personas que acaban de entrar a la transmisión los encontramos sobrevolando las recién remodeladas canchas de la ciudad deportiva en la ciudad de Chihuahua en las cuales serán inauguradas el próximo sábado al filo de las 5 de la tarde al parecer se espera la presencia del gobernador de Chihuahua Javier Corral aquí vemos a su equipo el cual está revisando algunos detalles protocolarios de esta ceremonia de inauguración pero lo importante amigos es que estas canchas van a ser parte de la sede de lo que corresponde a la Olimpiada Nacional 2019 la cual albergará 5 mil deportistas de todo el país a partir de finales de este mes y que concluirá a mediados de mayo esta Olimpiada Nacional aquí estamos viendo estas canchas remodeladas las cuales serán para la competencia de 3x3 en el básquetbol y que sin duda pues ha llamado mucho la atención de los ciudadanos que tradicionalmente utilizan esta infraestructura para hacer deporte en la capital con esta tierra en ese para conectados para el縫or con esta otra también con esta esta la La ciudad deportiva, amigos del auditorio, se encuentra en esta gran extensión de territorio entre la avenida Tecnológico, la avenida Universidad, la Pascual Orozco y la División del Norte, en donde se encuentran estas canchas que han llamado mucho la atención de todos los ciudadanos. Y bueno amigos, es así como nosotros concluimos esta transmisión. Sigan al pendiente de todos los contenidos de tiempo.com.mx. No se pierda la Olimpiada Nacional a partir de finales de abril. Y bueno, pues venga a apoyar a los atletas chihuahuenses. Nosotros nos despedimos y nosotros nos vemos en la siguiente emisión aérea desde el dron de tiempo.com.mx. Hasta la próxima.